Los accesorios que venían en el embalaje eran un péndulo y una llave para darle cuerda al reloj Bueno, el péndulo es una de las partes más importantes de un reloj mecánico porque con este se puede regular la velocidad del reloj Si yo tengo un péndulo de este tamaño y lo hago oscilar supongamos unos 25 grados de ángulo va a tener un cierto recorrido Este recorrido va a ser más corto si el péndulo está más arriba o sea, si es más corto el péndulo el recorrido va a ser más corto y por lo tanto va a ser más rápido Si este péndulo lo bajo y lo estiro hasta unos no sé, unos 50 centímetros o un metro el recorrido que va a tener con el mismo ángulo va a ser bastante mayor y se va a demorar mucho más tiempo en recorrer todo el ángulo Entonces, con esto podemos regular la velocidad del reloj No les voy a explicar cómo funciona el mecanismo pero resulta que a cada paso que hace el reloj hay una rueda que avanza un diente y si ese movimiento es más rápido la rueda lógicamente va a ser más rápida Entonces, como los relojes mecánicos generalmente se atrasan, no se adelantan tienen alguna pequeña variación Esto tiene esta tuerca que es para regular la altura del péndulo Lo podemos poner más bajo o más arriba dependiendo de cómo esté funcionando el reloj Si el reloj se está atrasando, por ejemplo tenemos que subir el péndulo, acortándolo para que el movimiento pendular sea más corto y más rápido Entonces, lógicamente para que el reloj empiece a adelantar su marcha a aumentar su velocidad Entonces, con esto vamos a regular como les decía, la velocidad de nuestro reloj Si se atrasa, lo tenemos que subir un poquito girando la tuerca y si se adelanta tenemos que bajarlo al revés Entonces, ya saben cuál es la finalidad de este péndulo El otro accesorio que venía en el embalaje es la llave para dar cuerda La cuerda en este reloj Si le damos todo a la cuerda dura aproximadamente 31 días Puede ser un poco más, un poco menos pero hay que considerar que la cuerda tiene una cierta tensión y mientras más tensionada está la fuerza es mayor Por lo tanto, cuando están llegando a los 25 o 31 días puede tener alguna variación en la marcha Puede empezar a atrasarse un poco Entonces, no es conveniente esperar que se agote toda la cuerda para volver a darle de nuevo Yo, por lo general, les doy cuerda una vez al mes a estos relojes Pero puede ser cada 15 días depende del gusto de ustedes Para mantener una marcha pareja es bueno cada 15 días Ahora la cuerda si yo le doy a partir de cero la cuerda esto voy a tener que girarlo unas 25 unas 25 veces más o menos con ese giro Cuando estoy llegando a las 23 esto ya va a empezar a ponerse muy duro No es conveniente que lleguen hasta el tope Si le van a dar cada 15 días en lugar de 25 giros háganle unos 18 para que no corran el riesgo de romper la cuerda porque si le dan con demasiada fuerza y llegan al tope pueden romperla Las recomendaciones son principalmente esas para dar cuerda ojalá sea siempre la misma persona la que le dé cuerda porque supongamos que yo le doy cuerda hoy día y mañana llega otra persona dice hoy no le han dado cuerda al rojo y le vuelve a dar es fácilmente se puede llegar hasta romper la cuerda y ahora vamos a a sacar el el plástico que tenía en el vidrio y vamos a a ver como se cambia la hora como se pone en marcha y todo eso Ah lo que me obligué a decirle es que este péndulo viene con un pequeño gancho y este va enganchado en una en una patita que tiene el reloj por detrás que prácticamente no se ve y es un poco difícil ponerla pero con con un poco de paciencia se puede esta pata engancha en esa patita y tiene otro gancho que se introduce en esta en esta ranula y vamos a la otra parte con un poco de paciencia con un poco de paciencia